Llegar a la fiesta de fin de año y es tiempo de cocinar un rico lomo en salsa de champiñones en la olla a presión multifuncional Hamilton Beach. Enciende modo sartén y agrega 2 cucharadas de aceite de oliva, 4 dientes de ajo, coloca el lomo de cerdo y sal pimentar, sellar por todas sus caras por 10 minutos y reserva. Luego agrega 1 cebolla pluma, 1 cucharadita de orégano, sal y pimienta a gusto, revolver y dejar cocinar por 4 minutos. Agrega los 200 gramos de champiñones laminados, revuelve y deja cocinar por otros 4 minutos. Vuelve a colocar el lomo con todos sus jugos y agrega 1 taza de vino blanco y deja cocinar por 4 minutos o hasta que no se sienta el olor a vino. Agrega 1 taza de caldo de carne y si gusta coloca alguna hierba fresca, cierra la olla a presión y coloca en modo olla y deja cocinar por 30 minutos. Terminado el tiempo, saca todo el aire apretando el botón rojo y abre recién. Retira este rico lomo cocinado en su jugo y con la cocción resultante pásala por una licuadora y tendrás una rica salsa de champiñones mega rápida y fácil. Rebana el lomo y acompaña con papas duquesas y listo tu plato para estas fiestas. Recuerda que puedes comprar la olla a presión multifuncional Hamilton Beach en puroyclaro.sl y ocupa mi código de descuento del 10% ANDRES PIC.